hola cómo están chicos de youtube en esta ocasión vamos a ver cómo eliminarle la cuenta de google a este dispositivo un samsung galaxy j7 prime vamos a ver la referencia es g600 la referencia exacta es g610m el binario es binario número 7 vamos a ver aquí tenemos la página tenemos aquí descargando el software el archivo combination voy a dejar el link en la descripción aquí ya lo tengo descargado previamente ya saben que tienen que tener paciencia porque estos archivos pesan bastante voy a señalar que este archivo me tardó alrededor de cinco horas en descargar esta es la única manera que podemos hacerlo aquí tenemos la versión de odin la 3.14.4 esa es la versión que vamos a utilizar para saltar la cuenta de este dispositivo el frp o factory reset protection en este dispositivo un samsung galaxy j7 prime aquí ya el archivo ya se extrajo allá tenemos la carpeta ahora ya tenemos aquí el odin en la casilla de bl o bootloader verdad buscamos el archivo y aquí está con su respectivo nombre bl o bootloader aquí en ap ahorita no lo vamos a hacer lo voy a cancelar porque pesa mucho en cp aquí el archivo en cp le damos abrir elegimos csc y le damos abrir ahora elegimos user o user data y elegimos el último archivo y lo montamos y ahora vamos a montar el archivo más pesado que es el archivo ap siempre ya sabe que vamos a poner el el vídeo en cámara rápida para que porque esto dilata demasiado para no hacer tan largo el vídeo ponemos en cámara rápida aquí ya cargó ya cargó el sistema ya tenemos los cinco archivos montados ahora vamos a ir al teléfono aquí tenemos el dispositivo samsung galaxy j7 prime ahora con combinación de tecla home volumen abajo y el botón de power las tres al mismo tiempo la tenemos presionada home volumen abajo y power hasta que salga esta pantalla después le damos a volumen arriba y ya nos deja en la ventana de perdón en la pantalla de descarga o modo odin para flashear el teléfono procedemos a conectar el dispositivo con el cable y miramos que no lo reconoce no me reconoce el dispositivo aquí en esta casilla tiene que salir el com o el puerto no sale no me lo reconoce vamos a desconectarlo de nuevo y vamos a volverlo a conectar ahora si ya miramos ya con la segunda vez nos reconoció en la casilla idcom ya nos dice que ahí esta el puerto ya esta debidamente identificado le damos start iniciar y el proceso inicia y esto ya es irreversible hay que tener cuidado de no mover absolutamente nada aquí lo pongo cámara rápida porque como siempre estos archivos dilatan demasiado aquí en el apartado de system verdad system.img lo vamos a adelantar el video rápido para que aquí ya esta terminando aquí ya esta normal montando el caché hiren montando todos los archivos restantes y aquí termino reset pass y el programa termino ahora lo que vamos a hacer es rápidamente agarrar el dispositivo y tener nuestros dedos en home volumen arriba y el botón de power en esos tres hasta que la pantalla se ponga negra no presionamos solo tenemos ahí lo tenemos los dedos ahí esperando que la pantalla se ponga en negro cuando se ponga negra la pantalla inmediatamente presionamos los tres botones home volumen arriba y power y lo tenemos presionado cuando la pantalla se ponga en negro esperamos hay que estar listo hay que estar atento ahí en ese momento presionamos los tres botones y lo tenemos presionado no lo soltamos lo tenemos presionado hasta que aparezca este android y ahí ya lo podemos soltar porque ya está instalando dice el sistema o actualizando el sistema de recovery esperamos un momento que nos entre al recovery aquí presionamos botón de power primero lo tenemos presionado y después presionamos el botón de subir volumen presionado presionado power lo tenemos presionado y le damos al botón de subir volumen y ya entramos al menú rápidamente aquí estamos ya en el menú de recovery ahora con volumen abajo bajamos hasta WIPI caché partition presion le damos al botón de power bajamos y le damos otra vez al botón de power ahora bajamos a WIPI data factory reset le damos a power bajamos a yes le damos a power y aquí ya se reseteó ahora le damos a yonde quedó en reboot system now apretamos power y ya el teléfono se va a reiniciar solo esperamos lo voy a poner en cámara rápida siempre para no hacerlo tan largo el video en este preciso momento en esta temporada en 4 5 6 7 6 7 7 8 7 7 vamos a quitar esta imagen y vamos a ponerlo ya aquí en esta otra imagen y ahora si lo vamos a poner en cámara rápida porque aquí ya tenemos que estar listos para hacer la operación porque eso no es todo el trabajo falta trabajo, aquí lo hacemos en cámara rápida, aquí tenemos un chip este chip lo vamos a ocupar, tenemos que tener el chip bloqueado tenemos que bloquearlo previamente y tenerlo bloqueado con un pin de bloqueo yo lo tengo bloqueado con un pin que es el 1, 2, 3, 4, fácilmente para recordar que no se olvide porque con él vamos a hacer el debido proceso aquí ya va a iniciar y tenemos que tener paciencia porque esto dilata demasiado aquí cogemos el idioma le damos a iniciar aceptar nos conectamos a una red wifi aquí ya me conecté supuestamente me conecté pero me dice que hay un error, algo escribí mal lo voy a volver a hacer y aquí ya nos está conectando estamos conectados a la red ahora vamos con el procedimiento vamos a insertar el chip que tenemos bloqueado con un pin lo insertamos inmediatamente el teléfono nos pide el pin de desbloqueo y lo vamos a meter el pin 1, 2, 3, 4 y le damos a ok juntamente con ok esperamos un segundo o medio segundo y apretamos power esperamos un momento y volvemos a apretar power no me salió la primera vamos a intentarlo de nuevo ten paciencia esto se trata de paciencia cortando el video se dilató creo 20 minutos el video ahora lo volvemos a meter nos pide el pin 1, 2, 3, 4 le damos a ok y ahí le damos a el botón de power y ahora le damos de nuevo y ahora sí ya nos salió ahí sale un mensaje lo podemos hacer a la derecha a la izquierda o hacia abajo no importa le damos a la pantalla y le damos a ajustes de configuración ahora bajamos hasta abajo donde está la aplicación de youtube aquí le damos a notificación de la aplicación ahora le damos acerca de perdón ahí se me bajó acerca de ahora le damos en política de privacidad de youtube se nos abre el internet le damos aquí continuar cancelar y aquí ya entramos al navegador ya estamos aquí esto ya está casi casi listo aquí en el navegador disculpenme que siempre ponga el teléfono pero muchos clientes están viniendo al local aquí ahorramos lo que está escrito allá en el buscador y vamos a escribir una aplicación vamos a buscar una aplicación que se llama es file explorer x file explorer ahí está en la primera le damos a la primera opción es file explorer y aquí me da un error dice que no se puede conectar me está abriendo la opción para descargar pero le doy a descargar le damos aquí a descargar y va a ver lo que me sucede hay que tener paciencia porque este es dilatado el dispositivo se pone lento le damos en descargar y dice iniciando descarga pero aquí me pasó un error le damos a favorito le damos ahí en la opción de la izquierda cancelar le damos historial historial de descargas y aquí se está descargando la aplicación pero está en cero y nunca avanza lo pongo en rápido porque nunca avanzó dilaté como dos minutos y nunca avanzó y que era no me había fijado que se había desconectado de la red wifi si te sucede esto yo me regresé atrás de nuevo donde está la red y ahí me volvió a conectar y ya estoy de nuevo aquí y si tú te fijas hay dos descargas ya elimino la segunda y me quedo con la primera porque ya estaba bien avanzada si te sucede esos mismos problemas haces lo mismo abre la aplicación entra a ajuste habilita la opción te regresas y ahora si la instalas si te des error de la red que se desconecta te regresas de nuevo donde te pide la red te conectas y vuelves a hacer todo de nuevo lo siento ahí me pasó lo mismo dilaté bastante tiempo haciendo este video ahí abrimos le damos de acuerdo le damos todito los permisos que nos pide muy importante empecemos tarjeta cd eliminar cuenta eliminar cuenta y aquí están todas las aplicaciones que vamos a necesitar solo son dos escogemos kushoku maker le damos instalar configuración permitimos regresamos y la instalamos la abrimos nos vamos a ajustes la segunda opción y apruebe se nos abre ajustes aquí en ajustes vamos a buscar una opción que dice datos biométricos y seguridad entramos a esa aplicación y después nos vamos abajo donde dice otros otras opciones de seguridad y después buscamos donde dice administrador de dispositivo y deshabilitamos esta opción después nos regresamos nos regresamos y vamos donde dice aplicaciones mostrar sistema le damos los tres puntitos y después mostrar sistema y buscamos la aplicación que dice google play service pero en este caso no está en inglés está en español no lo buscamos en la G lo buscamos en la S como servicios de google play aquí no está en la G generalmente aquí está en inglés google play service pero está en español que es servicios de google play en la S lo buscamos y por aquí lo tenemos aquí está por aquí y ahí está le damos ahí y la desactivamos ahora nos regresamos hasta donde están las aplicaciones tenemos que darle despacio para que no nos salgamos aquí estamos en las aplicaciones ahora instalamos remote 1 o remote 1 la instalamos esperamos un momento que se instale la aplicación le damos finalizado cuidado la abre no la tienes que abrir ahora instalamos de nuevo quick short cue maker la instalamos buscamos ajustes de nuevo le damos a la opción de ajuste le damos a la segunda opción y apruebe igual que en la anterior la vez anterior segunda y apruebe ahora vamos a entrar a cuentas le damos cuenta y agregar cuenta y le damos en google y esperamos que nos abra esta pantalla y aquí ya nos dice crear cuenta aquí ya todo está casi terminado ya podemos crear una cuenta y en mi caso voy a meter una que ya tengo que es la de mi taller siempre la pongo y aquí está le damos a acceder y ya me dice bienvenido seas a tu cuenta y ahora nos regresamos de acá no hacemos nada nos regresamos no toquemos nada nos regresamos hasta aplicaciones los tres puntitos de nuevo mostrar sistema los tres puntitos mostrar sistema y le buscamos la aplicación que desactivamos que fue servicios de google play la buscamos y por aquí está y ahí está y la activamos nos regresamos de nuevo nos vamos de nuevo a la opción de seguridad datos biométricos y seguridad y nos vamos a administrador de dispositivo y lo activamos de nuevo activamos de nuevo nos salimos nos regresamos de nuevo y ahora entramos a cuentas de nuevo aquí donde dice cuenta y entramos cuentas y ahora le damos a la cuenta y le damos sincronizar cuenta y sincronizamos la cuenta ahora de aquí ya nos regresamos si queremos regresarnos aquí en este punto podemos ya si queremos regresarnos nos regresamos o ya definitivamente reiniciar el dispositivo porque ya todo está hecho aquí lo reiniciamos el dispositivo cámara rápida cuando estés haciendo el trabajo no pienses que va a ser así de rápido ahora ponemos el pin entramos y ya todo está hecho todo está hecho solo vamos a configurar siguiente aceptas todos los términos siguiente espera que inicie la actualización y cuenta agregada todo se terminó muchachos este arroz se cocinó terminamos saltamos la cuenta eliminamos FRP Factory Reset Protection le damos a aceptar siguiente esperamos le damos a no gracias siguiente omitir ya casi terminamos más 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 aceptar aceptar estamos a punto de terminar de culminar vamos a omitir omitir finalizar y dice todo listo chicos a disfrutar nuestro teléfono Samsung Galaxy J7 Prime todo perfecto ahora lo que vamos a hacer solo es entrar a ajustes y desinstalar todo lo que instalamos desconectarnos de la red todas las aplicaciones todo lo que instalamos hay que desinstalarlo para que el teléfono quede limpio sin ningún problema y eso sería todo mis amigos mis estimados colegas suscriptores un saludo a todos los suscriptores aquí yo me despido si te gusta el video dale like comenta comparte y suscríbete me despido chao chao y suscríbete y suscríbete y suscríbete